¡Hola amigos! ¡Llegó lo que estábamos esperando! Hoy tenemos un divertidísimo juego para descubrir. ¿Saben cuál es? ¡Sí! ¡Watermelon Smash! ¿Lo conocen? Es un apasionante juego de suspenso para jugar con tus amigos. Nunca sabrás cuándo la sandía se abrirá por completo. Trae una divertida sandía, sus semillas y una ruleta para que comience la acción. ¡Ahora sí! ¡Vamos a jugar! Tienes que girar la ruleta y presionar la sandía sobre tu cabeza tantas veces como te haya tocado. Si apenas se rompe, estás a salvo. Se la pasas a tu compañero, quien volverá a girar la ruleta y presionar la sandía sobre su cabeza. Si las semillas se derraman, estás fuera de juego. ¿Quieres más diversión? ¡Podrás llenar la sandía de agua! ¡Wow! ¡Ahora sí es arriesgado! ¡Cualquiera puede mojarse! ¡Ja, ja! ¡Es súper divertido! Comparte tus imágenes en Watermelon Smash Challenge y mira cómo todos se divierten con Watermelon Smash. ¡Sí! ¿Qué esperas para sumarte a la locura de Watermelon Smash? ¡No BATES! ¡No BATES! Gracias por ver el video.